Ya, o sea que, este, claro, según tú, tú, bueno, tú, tú lo ves como que es más, más, más por el lado conceptual, más que por el lado, este, de hecho tienes que tener intuición también para, para trabajar con sonido, el feeling, o sea, de hecho, o sea, no, no es que tampoco es, puta, una cuestión de ruido por ruido y, y ya, no, de hecho tienes que. Porque me imagino que sí lo dirán, no, río, eso, güey, es, puta, ahora, tío, ruido por ruido, qué, puta, este, no, eso, eso no es arte, o eso no es música, le dirán, no, o sea, lo cual ahorita estamos, lo cual no importa, no, a mí qué chucha me importa, pero, o sea, estamos, pero, pero, estamos, este, como que, analizando de repente, o sea, que. De hecho, o sea, el, 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 el hecho de, de hacer, de trabajar sonido, ni siquiera te digo música en, en ese sentido, el hecho de trabajar sonido para mí, eh, puta, es una cuestión totalmente, eh, puta, ególatra, ¿no? O sea, o sea, de verdad, a mí simplemente me interesa hacer, hacer, producir y, 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 y estar en constante búsqueda, ¿no?, al margen de que, si, a, a Pepito o a Juanito le gustó lo que hice, ¿no?, para mí simplemente es descargar, hacer y, y meterme en, en lo que hago. Mancha, sí, pues, eso es, como que es nomás paja, ¿no?, que te llena, este, los sonidos, como que te llenan, pues, no, espiritualmente, ¿eh?, que, qué palabra, no, no, es totalmente pajero, sí, o sea, el, 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 el hecho de, de trabajar con el sonido y de, de, de llenarte con eso, de, de satisfacerte con eso, ¿no? Sí, bueno, cuando el otro día está escuchando el South Frankenstein, ¿no?, puta paja, man. Sí, este disco es uno de los discos que he sacado este año, salió por la plataforma de Kif. ¿Ellos de dónde son? Me parece que es peruano pero radica en Polonia. Ah, es un dios peruano. Sí, este disco salió... Pero me parece que están dos serios, porque Kif y otras no están mal. Sí, sí, con otras patas de Polonia. Y bueno, le gustó el material y... bacán. ¿Y esa portada qué es? Esa lo trabajó él. Ah, eso es. Sí, lo trabajó él, en realidad. Sí, sí, sí. Pero parece una estatua con... Medio así... un cuerpo, ¿no? Sus tejidos... No sé, medio así... Sí, sí, es raro, pero... Músculos, músculos, ¿no? Abiertos, pero este... Oye, y hablando así... Estuve viendo muy como comentaba este video de One Car Noise. Que acabo de grabar ayer en mi blog. Donde están tú y Gabriel. Pues no tú lo grabaste, pues a Gabriel ahí en One Cario, ¿no? Haciendo, pues este... Performance, pues con ruido, pues no sonido, sonido. Este, ¿cómo ves? ¿Cómo está por allá? O sea, ahora... La música, ¿cómo ves por allá? Eh, bueno, nosotros llegamos... Bueno, por invitación de Gabriel, él está radicando allá, ¿no? Está viviendo allá, está organizando cosas allá también. Llegamos como a presentar el disco, el TRIAC. Ah, mal, ya, ya. Y este... Que es el último disco que he sacado por mi plataforma, que es de Apolo. Es este, ya. Así es. Ya. Eh, llegamos presentando el disco, eh... Digamos que la presentación oficial fue, ¿no? En un café, en un bar, ¿no? La presentación fue de puta madre. ¿En qué ciudad? ¿En Huacaí o ahí? En Huacaí, en Huacaí mismo. Ya. Este... ¿Y qué tal, ah? De puta madre. O sea, fue una gente así... Curiosa. Hubo poca gente, pero gente interesada, al fin y al cabo. Ajá. No sé lo que interesa, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí, 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 ¿no? Bueno, sí, eso, aparte de la cuestión performativa, este... Sonora también se proyectó video, eh... Y salió muy paja. Muy, 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 muy chévere. Y aparte de eso, pues está lo que mencionas, ¿no? Que está colgado. Guantanoyes. Sí. Que es, este... Bueno, eso salió como parte también de nuestro tour con Gabriel. Descubrimos este sitio un poco metido, escondido y, este... Fue donde se grabó, ¿no? Está alucinante porque en la entrada, como te estaba comentando, era por una cueva, así... Un túnel, ¿no? Sí, salías a un sitio que es un, este... Que es... Era un... Un lugar abandonado. Sí, una construcción abandonada, que era un colegio, en realidad. Ya. Y bueno, si hicieron las filmaciones ahí, también salió de puta madre. Sí. ¿Tú también estuviste yendo como malvarría a lo de Maldonado, a lo de Puerto Maldonado? No, 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 no. Ah, ya. Eso sí no tiene nada que ver con... Ya. Y, este... ¿Y qué tal lo de Festival Contacto, ah? Si recuerdas algo, alguna... Algún comentario tuyo sobre... Sobre el contacto que hizo Cristian y Alberti, no mejor más que nada, ¿no? Sí. Alberti, el contacto del 2008, pues, ¿no? Sí. Bueno, ese ha sido el último evento en el que he participado con la gente de Alberti. Ajá. Como sabes, ahorita, eh... Un poco la gente está un poco dispersa, ¿no? Cristian está en México, bueno, Gabriel está en Huancayo y... Bueno, la demás gente como que... Ah... Abocada a sus labores. Sí. Personales. Y como que han dejado un poco las actividades de Alberti, ¿no? Bueno, ese... Festival... Bueno, sí, participé por la invitación de Cristian. Ajá. Eh... Se realizó en el 2008, me parece. Ah, ¿qué ha pasado? Mediados del 2008. Mayo. ¿Mediados, me parece? No, fue en mayo. Mayo. Bueno. Y bueno, llegué, este... Presentando un disco también. ¿Cuál? Ruta Interior. Ya. Es un disco que saqué en... Frigida. En Frigida Records. Ajá. Con un sello de Adrián Juárez. Sí, de La Plata, ¿no? Argentina. Y, este... Nada. Eh... Presente el disco, prepare cosas y, este... Videos y todo eso, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Salió Cher. A mí me gustó. En realidad. Mmm... Y ahí, ¿cómo ves la... así... La... La movilla acá en Lima, ¿no? De... Gente que hace ruido como tú... Está Jable Moore... Es... Bueno... Cristo de Moedor y esporádicamente... Aparece por ahí Paruro. Te cuento que va a participar ahora en... En un mes, creo que hay una especie de festival en Comas. Y ahí sale Paruro. Paruro, Artista Confirmado, Paruro, así... Con un montón de grupos, ¿no? Que hacen... Mi martelona. Qué bien, qué bien. No sabía ya nada de... De... De Daniel. A mí también me sorprendió. Después de tiempo. Pero... Chévere, ¿no? Sí, chévere, chévere. Me parece más bien que ahora están saliendo más... Proyectos, ¿no? Nuevos proyectos. Me parece que un poco la Casa Aida también está, este... Ah, la verdad. Pugnando por... 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 De alguna manera de recopilar, ¿no? Estos nuevos proyectos... Sí. Y darles un espacio... Me parece chévere eso. Y... Ya, claro. Y... Sí, pues, ¿no? Pero... O sea, tú... ¿Tú cómo ves? O sea... Como... ¿Cómo ves? En el sentido de que... Acá... O sea, no hay una... Una especie de... De apoyo... O... O hay un lugar así, digamos... Este... No se puede vender los discos fácilmente, ni siquiera, ¿no? Y entonces, este... Pero aún así... Hay varios... Creadores, ¿no? O sea... Está... Está Jonas... Está... Este... Luis Transparente... Está, pues... Inocención... Por el lado, un poco más musical, quizás, ¿no? Pero también... Bueno... Están, este... Los... Los... Hablemur... Bueno... Yo también... Eh... Y... 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 Como que se sigue... Se sigue dando, pues, ¿no? Este... Eh... No sé... O sea... De alguna manera en la comida, ¿no? Se sigue generando... Claro... Se sigue generando... Pero eso es chévere, ¿no? Porque... Puta... De que no hay un apoyo institucional... Creo que... No lo he vivido... Y... Y... No lo habrá... No lo habrá... Tampoco, ¿no? Y en ese sentido... Eh... Eh... Me parece... De alguna manera rescatable... Y... Y... Y digno de... De elogio, ¿no? Lo que... Lo que... Lo que puedan hacer este... La gente de acá, ¿no? Para... Para... De alguna manera sacar sus proyectos adelante, ¿no? Puta... Sea con apoyo institucional o no, ¿no? Con... 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 Y eso me parece puta madre, ¿no? Porque... Este... No se pierde eso... No se pierde una continuidad... No se pierde un hilo, ¿no? Y... Lo más importante es que... Puta... La gente está haciendo, ¿no? Sí, pero... Eso es lo paja, ¿no? Eso... Eso es lo que... Me ha dado... Bueno... Particularmente... He percibido de que en otros... En otros lugares de... Por acá... En Sudamérica... En Chile... O en Argentina... O en Brasil... Como que hay más apoyo... O sea... Hay más fans, ¿no? Van a los conciertos... Compran los discos... Me imagino, ¿no? Hay como que... Un poco más... Escena, ¿no? En ese sentido de... Industria... Pero hay... Menos creadores... En cambio acá es al revés... Hay más creadores... Y hay pocos... Pocos... Este... Tal vez... Esa es la paradoja, ¿no? Sí... Esa es la paradoja... El asunto... Pero...